¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿dónde estáis? Soy MisterClarodio y he citado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estamos con la skin de Baloo del RIP Del libro de la selva que acaba de salir hoy mismo, ¿vale? Y básicamente vamos a ir a por una victoria y vamos a ver si conseguimos una victoria Creo que ya es la última skin del libro de la selva que va a salir, así que me gustaría que por los comentarios me dijeseis ¿Cuál de las cuatro os ha gustado más? Estaréis viendo seguramente una imagen en pantalla para que podáis decidiros vosotros mismos Y nada gente, ahora sí que sí, nos vemos en la partida, espero que os guste mucho, dejar un like que sale hace mucho Suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en la próxima, ¡chao, chao! ¡Adiós! Vale, primera prueba, fiebre medieval, vamos a por la victoria, vamos a ver que... Vamos a ver quién hay en la partida, a ver si tenemos a alguien bueno, a alguien malo A ver si hay algún Baloo también, seguro que sí, cuando salen nuevas skins, mira justamente al lado mío hay uno Hostia, ¿cuántos hay tú? Hay un montonazo, qué locura Hay un tigre por ahí delante también con unos pantalones de chándalo, ok Pasamos chilling, pasamos chilling, pasamos, vale Bueno, de momento bastante bien, vamos a esperarnos aquí Vale Bueno, nos hemos tenido que esperar un poquito ahí para no morir Bueno, de momento esto Vale, vamos bien Vamos en segunda posición, por aquí pasamos, bien, ahora derecha, corre, vale ¡Uh! Se han chocado los dos, let's go Vale, pues en principio esto es top 1 Sí Esto va a ser top 1 porque ahora vamos por el medio y debería... Uf, yo creo que no me daba tiempo al medio Vale, vale, menos mal que me he cambiado de carril porque si no, no me daba Vale, pues GG's, gente, primera posición quedamos nosotros Creo que el segundo ha quedado otra siguiente, Baloo, si no me equivoco En fin, vamos allá a la siguiente prueba a ver qué toca Y nada, a ver si hay suerte y ganamos la partida, vamos allá, va Vale, segunda prueba, vamos allá Yo creo que esta... Vale, salimos muy bien, la verdad No creo que... No deberíamos tener problemas para... para conseguir el top 1 Vale, esto por aquí, esto por aquí Creo que por el lado izquierdo es mejor, ¿eh? Así que ese tío que salió por la derecha en principio La adelantaremos ¡Uh! Qué mierda es ¡Uh! Hemos pasado muy bien Muy, muy, muy bien esquivado eso ¡Wow! Lo hemos hecho muy bien el principio, la verdad Muy, muy bueno Vamos por aquí ¡Ah! ¡Uy! ¡Vaya lagazo me ha dado! ¡Qué locura! Me ha dado un tironazo ahí Falgáis que flipa Vale, seguimos Perfecto Tenemos por aquí el martillo a ver si lo pillo bien ¡Pum, pum! ¡Uy! ¡Qué mal lo he pillado! ¡Por Dios santo! ¡F! Me ha adelantado todo el mundo, tío Estaba clarísimo ¡Hostia! ¡Vaya fail, tú! ¡Qué fail! En fin, no pasa nada Lo he pillado muy mal el martillo, la verdad Muy, muy mal Pero bueno, vamos a la siguiente prueba Eh... A ver que nos toca A ver si hay suerte, gente Vamos allá Vale, siguiente prueba Telelecilla A ver si está la variante de la gravedad y tal Que no me gusta nada O la de los trampolines a los lados Vale, mira No hay ni gravedad ni trampolines a los lados Perfecto Esta es la mejor que puede tocar Esta es súper fácil Simplemente hay que ir hasta el final Llegas chilling Y pides siempre los cinco puntos Y ya está, ¿no? ¡Facilito! Vamos a ver Después de esto yo creo que habrá una prueba más Y ya será la final directamente Yo creo Porque pues somos 19 solo Vale Esto por aquí Saltamos con el ventilador Y entramos cinco puntos Perfecto Vale, vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Vale Diez puntitos Y ahora solamente nos faltan pues otros cinco Y ya estaría Y facilito Otro lagazo, hombre, tío Madre mía, tío ¿Qué está pasando? Vale, perfecto Pues ya estaría Fácil GG's Vamos a la siguiente prueba, gente Vale Vamos allá, gente Última prueba antes de la final Fiesta acuática del pingüino Bueno, a ver En principio Creo que somos 12 clasificados Podría tocar todavía una prueba más Pero sería como muy... Como mucho, ¿no? Ya, o sea Creo que ya hemos ya bastantes pruebas Si no me equivoco Vamos a ver Vale Salimos No sé cuál soy El de la derecha no soy Porque es una cara roja A ver Que sea uno de la izquierda, por favor El del medio no A ver, a ver Ah, qué bien Perfecto Bueno, pues el que yo quería, ¿no? Justamente el que yo quería Somos 11 clasificados Sí, yo creo que después será final Yo creo Después es final 100% ¿Vale? Oh, qué bonito La escapada Oh, qué bonito Muy buena Qué buena esquivada Vale Eh... Vale, bien Estamos haciendo la trama bastante bien No nos ve nadie Oye Ni tan mal, ¿eh? Chilling Pues GG Mira En el peor sitio que podía quedarme Yo creo Primera posición Quedamos 11 vivos Y... Nada Vamos a la siguiente prueba, gente Vamos a la final Posiblemente A ver si conseguimos la victoria Vamos Ok Final de hexagonía, gente Se viene Se viene final complicada A ver si toca gravedad No, vale No hay gravedad Mapa grande 11 personas Vamos a ver si conseguimos la victoria, gente Con la skin de Balú Vamos allá Os recuerdo, gente Que pongáis por los comentarios Me gustaría saber Qué skin del libro de la selva Os ha gustado más De... Que han sacado estos días La skin de Balú La de Shere Khan La de... ¿Qué quieren más? ¿Salieron del libro de la selva? Salió la de... O sea, no me acuerdo, tío Pero vaya memoria tengo, tío Pero... Buena memoria No me acuerdo Cuál es más salida Bueno, no sé Las otras En definitiva Las otras, tío Vale Eh... Vaya tirón Me acaba de meter el Fall Guys Y lo peor de todo Es que no me haya caído O sea Que... Se ha quedado parado dos minutos Dos... Vamos, dos minutos, digo Sí, casi Se ha quedado parado dos segundos, tío What the fuck Buah, aquella zona Vale, ok Vale Espero que no me dé un tirón de estos En la última capa Porque si no Vamos, me rayo Uf, mucha gente aquí Eh... Queda solo una capa, ¿no? Ya Puede ser Cortamos esto Eh... Demasiada gente Madre mía, tú Pero que es esta locura, bro O sea, es que no se puede... No me puedo quedar en ningún sitio Vale Voy a intentar quedarme... Nada Quiero... Ir hacia allá ¿Bueno? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buena! ¡Qué bien lo jugado, tío! ¡Gis! Let's go Nos llevamos la victoria Con la skin de Baloo Espero que os haya gustado Mucho la partida La verdad es que ha sido Muy tocha la victoria Me ha gustado... Me ha gustado bastante Eh... Ha sido como un todo o nada, ¿no? Ahí en el... En el medio de Hexagonia Así que nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y nada Que vaya bien ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!